A casi dos días de que concluye el cuarto maratón internacional de donación de sangre, al que se suma el Centro Estatal de Transusión Sanguínea y de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, a cargo del doctor Ernesto Pérez Matus, jefe del departamento, quien aseveró que faltan donadores voluntarios, ya que en nuestro país solo el 5% de la donación es altruista. Indicó que en el estado solo se dona si es para un familiar, un amigo o por reposición. Resaltó que el porcentaje mayor de donantes son hombres. En nuestro país solo el 5% de la donación es una donación altruista voluntaria. Eso quiere decir que la gente vaya a donar sin necesidad de tener algún motivo propio, familiar de donación. Aquí la donación es familiar, de amigos, de reposición. Si usted tiene un compañero de trabajo, un amigo, un familiar, viene a donar, pero no viene así sin ninguna causa necesaria de donación. Y el porcentaje mayor es en los hombres. ¿Por qué? Porque tiene un peso mayor y va a depender de un peso para que puedan donar. Y segundo, la constitución física del hombre permite que tenga venas más gruesas, que son vitales para la donación de sangre. El doctor explicó que el maratón tiene como finalidad fomentar la cultura de donar sangre voluntariamente y contar así con reservas ante cualquier emergencia. Expresó además cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la persona que desea ser donante. La finalidad de ese maratón es principalmente elevar la conciencia de la necesidad que tenemos de donar voluntariamente sangre, aún sin que tengamos un familiar, un amigo, un compañero que está necesitando ese vital producto. Y la segunda, incrementar obviamente las reservas de sangre que requieren nuestro estado para las diferentes enfermedades y los problemas de salud. Un donante debe tener más de 18 años de edad y menos de 65, pesar más de 52 kilos y estar sano. El estar sano quiere decir que no tenga ningún problema de salud recientemente, que no haya sido intervenido, que no se haya atacado una muela, un problema infeccioso, gripa, etcétera, que no tenga ninguna enfermedad. Se pide un mínimo de tres años que no haya tenido un tatuaje esa persona porque existe el riesgo. Lo que nosotros tratamos es de evitar un riesgo de que una persona al recibir sangre por los productos de la sangre se contagie de alguna enfermedad. El doctor Ernesto Pérez Matus puntualizó que las necesidades de sangre van de acuerdo al grupo sanguíneo de la población. Actualmente el hospital cuenta con 300 unidades de sangre con ORH positivo y solo tiene 5 de BRH negativo. Explicó que no es un contraste ya que así son las demandas de sangre. Las necesidades de sangre van de acuerdo al porcentaje de grupos sanguíneos de la población. Por decirlo, el día de hoy este centro estatal tiene 300 unidades de sangre con RH positivo y solo tiene 5 de BRH positivo. Entonces parecería un contraste muy grande, pero afortunadamente también así son las necesidades. Los donadores del grupo B son poco frecuentes, no vienen muy seguido. En cambio el grupo 0 o RH positivo es el más común y por eso existe una mayor cantidad de sangre como también una mayor cantidad de necesidades de ese producto. Los grupos RH negativos en nuestro estado son extremadamente raros. De 1500 personas que vienen a donar, uno sale con un RH negativo. Y ellos sí nos dan problemas a veces para tener una sangre necesaria a su grupo de sangre que tiene. ¿Qué podría hacerse de ellos? Pues hacer redes sociales para tener donadores virtuales que puedan en un momento dado ayudarse unos a otros cuando los une únicamente que el grupo de sangre de factores RH negativos. Invitó a la ciudadanía a unirse a esta causa poniéndose en contacto al 951-5134-222 en un horario de información abierta al público de 8 de la mañana a 6 de la tarde y de atención a donantes de 8 a 11 de la mañana o en las instalaciones del banco de sangre ubicado en en el hospital civil. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.